Queso pa' súmate, se ve que tú tienes ganas de darle un cambio a tu vida, viviendo un mejor mañana. Queso pa' súmate, vamos realizando metas, ese momento es ahora de darle un cambio a tu vida. Sabes lo que conviene con Ricardo Martinelli, regresa todo lo bueno a Panamá. Juventud con RM, construyendo lo que viene, mucho más empleo, salud y seguridad. Queso pa' súmate, se ve que tú tienes ganas de darle un cambio a tu vida, viviendo un mejor mañana.